Esta es la época de los jóvenes. El tiempo camina en la diferencia. Esta es la generación de todos los que están. Los jóvenes fuertes, valientes y llenos de coraje. Los jóvenes que vencen los malvados en medio de la fe del Creador. Los jóvenes que no tienen que leer la Biblia, pero tienen que ir en práctica. Y en la experiencia de la vida, están más cerca del Dios Soberano. ¿Y cómo se puede marcar la diferencia entre este país? ¡Alan! ¿Y cómo se puede hacer un ejemplo de palabra, conducta, feo y pureza? ¿Cómo se puede hacer aquí? 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 Si pueden hacer cualquier comentario que nos compartan, o si pueden hacer alguna pregunta, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, en el email, por ejemplo, en el email de youthexperience.curaçao.gmail.com En la sección 3, un versículo delante para vosotros. En Juan 6, versículo 35, Jesús dice, En Juan 6, versículo 35, Jesús dice, No, en Juan 6, versículo 35, entonces, con Jesús, con la vida del mundo. Aquí no es tan sencillo de las palabras. Y no, no es que por ejemplo, no tengo como es papel en la Biblia, pero necesito leerlo, y entenderlo lo que hay que ver más espiritual. y también pienso que si me gusta que me gusta mucho, así que lees de palabras para que me guste y lo que lees. Pero sin razón, Rantli, pero no vamos a más, entonces vamos a la siguiente sección. Bienvenidos a nuestro programa Youth Experience, y acabo de entender la canción de Redimido Funky Alex Sudo, Peter Metivier, Kitty Pong. Y lo que nos dice aquí es que nosotros sabemos que es algo malo y que es algo bueno. Por eso, André, que nosotros sabemos que es algo malo que tenemos en nuestra vida, que es así, doyredo, ganas, payable y speak. Bienvenidos a mi razón. Y es algo bueno que nos proponemos, amor, paciencia, disciplina, dominio propio y hay más. Bienvenidos a mi razón. Y ahora vamos a la siguiente sección de DIY, con Alicia y con Katelyn. También estamos viviendo mismo, con Alicia y con Katelyn. Y ahora vamos a la siguiente sextión de DIY. Y lo que nos dice aquí es que… La otra segunda 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 función, con Alicia y con собой. La otra segunda segunda función, con Alice y con Dubén, con Alicia, con Caterine y con Caterine y con Caterine. ¡Cathe, mi nombre es Alicia, mi nombre es Alicia. Y me tengo quien JC. Y ahora vamos a Rifar en la sección de DIY Atrobé. Y lo que nos dice aquí es que es trajectory... Atrobé! La segunda segunda. Atrobé. Sí, es que espera la verdad. No voy a enseñar, no, no, no. Ahora, nuestra mantra es banana bread que yo me gusta. Los banana lovers no me gustan. Los turcos con banana, porque están saludables. Los ingredientes no me gustan. Tres tablespoons de harina, tres tablespoons de suco, mitad de pundit, bacon powder, un poco de sal, entonces un tablespoon de leche, un cuarto de panela extract. ¿Tienes un teaspoon? Tienes un teaspoon. Entonces un tablespoon de dieta. También nos vamos a hacer un huevo y un baco. Entonces, ahora, me quiero decir que se nos hagan un milliería. Un tablespoon también son como una cuchara, y la gente va a poner, así como una cucharada con un teaspoon de leche. Entonces, si nosotros queremos la leche, un teaspoon de leche, una cucharada con un té-lep. Entonces, vamos a ir a comenzar. Vamos a ir a comenzar. Vamos a comenzar a comenzar, a comenzar a Emplear y a la cocina, y vamos a la salón y vamos a la comida. Y ahora, nos vamos a hacer una bájera, pero los que nos vamos a aprender, nos vamos a parecer más o menos a menos. Pero no nos vamos a aprender, y nos vamos a aprender. Entonces, no se puede hacer fruta. Sí, sí, fruta. Pero si se pone un vegano, o porque trae el vegano también, va a cambiar el coche. No se puede hacer vegano. No se quiere hacer así. Pero si se pone un coche, si va a poner un vegano. El leche va a cambiar para leche de soya, o leche de almendra, o leche de coco, y luego, cuando quédas sin poner huevo, vamos a poner un coche extra. Sí. Aquí vamos a poner huevo. Entonces, vamos a poner... siguiente. Aquí vamos a poner leche, con la familia, y la zeta. Entonces, vamos a poner huevo. Huevo, huevo, huevo. Huevo, huevo. Vamos a poner huevo. Nos, vamos a poner huevo aquí. Entonces, vamos a poner huevo aquí. Si hay un coche, vamos a poner huevo aquí. Vamos a poner huevo aquí. Vamos a poner huevo aquí. Imagina, vamos a ver si, cuando me voy a poner huevo en banana bread, una huevo aquí. y aquí y 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 Es el motivo que nosotros usamos la cocina aquí, de manera marrón, porque a mí, de mi casa, no me gusta cocinar la cocina. A veces me dicen que la cocina es muy buena, porque no me gusta cocinar la cocina, porque no me gusta cocinar la cocina. Sí. Y también me gusta cocinar la cocina, porque más marrón está, más azúcar está. Sí. Pero si vos no quieres usar, es una cosa que tienes que hacer, pues vos tenés la cocina, vos tenés la cocina también. Entonces, si vos quieres poner algo extra, vos tenés la cocina también. Sí. No es más chiquita. Sí. Entonces, si vos más chiquita, vos tenés la cocina con un par de chunks de cocina, no te da nada. Entonces, ya, ahora vos tenés la cocina, porque vos tenés la cocina, vos tenés la cocina, vos tenés la cocina, vos tenés la cocina, y vos tenés la cocina. Te voy a comprar, y, 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 A la forma de la fria y en la maquillaje. Si, si, si... Oye, vas a hacer una fria y en la maquillaje por las 3 horas. Así que se volan de la fria en la muñeca de 200 grados de más de 5 minutos. A esa prueba esta práctica con un tupito mente, y si es muy grande es que voy a dar un poco más. Si es muy grande, voy a poner nuestro calcio. ¡Vamos a 180 grados! ¡Oh! Para mi conocerte, ahora me voy a 180 grados de celsius, no solamente. Ahora está 350 grados. Ya, jóvenes. Tanto nos aguardamos, vamos a la verdad, acaba de bake. Nos está querendo hacer un versículo para encorajar vosotros. Ahora está para Efesios 4, versículo 1, versículo 2. Ahora dice, Pese a mí, prisionero de Jesús, te rogamos vos para Canaán de una manera digna y llamada con la cual vos aguardo llamar. Con tu humildad y suavidad, con los pacientes, soportando uno y otro de amor. Con este versículo aquí, nos querendo encorajar vosotros para tener pacientes con vosotros. Más cosas que nos tenemos amor y pacientes para bake a banana bread aquí. Aquí en la cultura de nuestros pacientes, nos vamos a hacer una procedura para ganar a banana bread. Entonces, la cultura de amor y pacientes para que se guarde, para que se guarde, para que se guarde, para que se guarde. Entonces, ahora está claro. Más cosas que nos dicen, nos dicen, Tienes pacientes con nosotros, mamá, tu estima, no, tu no, cariño. Entonces, no, mamá, es así un costo malo, entonces, mi señora podrá reaccionar, mamá, ¡Hey! ¿Qué contorno? Entonces, sí, no. Pero, tengo pacientes con nosotros. Entonces, básicamente, yo lo que digo, amor, tu estima, si tengo pacientes con ustedes. Ni más que con la mitad de la noche. Entonces, has sido nunca cansado mucho, pero no tengo pacientes con nosotros. Entonces, mi señoría, yo lo que digo, estoy muy pacientes con nosotros con nosotros. Entonces, mi señoría, si me da un bollo, Y en mi señoría, voy a saber, y empiezo a la en la cocina de 15 minutos, y me ofreo, nos hemos pensado de la salud y nos dicen, o una, no en otra clase. Cuando hay una bolita, lo que pasa es que esta como la saca de otra cosa. Si, es la chumba. Es la saca de otro. Si, se va a comer bolos. Imagina, si vende bolos, como se vende a la persona? Si, como si es paciente, la que acaba, y despues vos aquí. Y ahora que finalmente por fin la familia de los monanos pero como me dice yo les digo que es un hecho que es un poco y ahora nos vamos a ir a ir a porque nos vamos a ir a un poco y nos vamos a ir a ir a la raíz o sea la bacha uber y no hay que ir a mi mente pero si nos vamos a ir a un poco más de temperatura a un fin 50 a ver así no ento me supone meneo en el guías me díos a ver así no te robé ando a lo que me diga de si te trajo de esos bancos a que le damos testé que es tú pí que me va a ver qué me va a pasar o a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te gusta? y más suco en el baccobo también es muy bueno suco algo como poner a mí más y entonces también suco prenda un buen recomienda de aquí nos ha llegado en la sección de DIY de la próxima un día joven bienvenidos a la sección de mensaje, también nos tiene un mensaje bendicional para vosotros ahora estamos junto con Alicia y Jandrek, entonces nos queda tres mensajes bendicional para vosotros con Mateo 4, versículo 4, con la vida, pero ella contesta y dice esta para escribir gente lo no viva de panso, mas de tu palabra que te sale fuera de boca de Dios joven, esta que nos queda tres de adelante, culpa de gente, no da consistir solamente de nos culpa carnal pero también consistir de tres, que es alma, espíritu ante nos culpa carnal ¿qué va a tener nos culpa carnal de comer? ¿cuál te va a comer de favorito? a mí, si me gusta Hopi honesto, me gusta comer verdura, me gusta comer así, pero me gusta comer verdura Hopi pero mi comida favorito, me gusta de McDonald's, teoría ¿sério, me gusta Chunk Food? sí, 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 ok, ¿qué te gusta? me gusta, me gusta, me gusta batata con guanyan de crele me gusta un truc de pan, ¿eh? sí con Hopi sauce sí, Hopi, Hopi Bueno, a mí es mi comida favorita, si ponerme una pasta o una pizza, me quedo contento, me quedo estimado con todo el día, aunque siempre me estoy estimado, un poquito más. Aparte de lo que nos culpa carnal de comer, también nos alma, ¿qué va a querer a nos alma de comer? Nos alma, ¿quién nos está? Entonces, si a mí me dice que mi alma de comer, lo que por alma de comer, la cosa que me gusta, si, lo que a mí me gusta, si, 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 si de comer la palabra de Dios y guardar la alimentación de Dios para la palabra de Dios. Y si te satisfacias en un área de tu ser. Entonces, ¿qué opinas, Alicia? De manera que el espíritu de comer es la palabra de Dios. Entonces, conozco a decir que el espíritu de comer es la palabra de Dios, pero no el otro lo comer. Pero no el otro lo comer, pero no el otro lo comer. Pero no el otro lo comer, pero no el otro lo comer. Y también el otro lo comer. Entonces, el espíritu de comer es la palabra de Dios. Sí, 100% de acuerdo. De manera que Alicia nos avisa que el espíritu de comer es la palabra de Dios. Si el espíritu de comer es la palabra de Dios, esto ayuda y guiar para tener una vida que te agradece a Dios. Entonces, yo tengo que decir que el espíritu está conectado con Dios. Sí. Entonces, el espíritu está hermoso con Dios en su plaza de gente. Sí. Ya saben, aquí no nos acabó con la primera parte de mensaje. Me estoy seguro que vas a conocer que con un ser humano está consistido en Dios. Así que no nos acabó con la primera parte de mensaje. Y yo quiero darles una recapitulación chiquita así. Diciendo que nuestro papi ahora, con el espíritu está alimentando la alma y con el espíritu también está alimentando la alma. Y ahora que nos estamos siguiendo ahora con el espíritu y la alma. En el espíritu está en el espíritu y el espíritu está en el espíritu y el espíritu está lleno con lo que está bueno. Lo que nos está haciendo es el espíritu y el espíritu está lleno con el espíritu y el espíritu está lleno con el espíritu. Sí. Honestamente, es una versión que nosotros estamos entendiendo más de la vida de Dios y nosotros estamos en el espíritu. ento lo que ama comprender que la alma alimenta lo que no está muy bien lo que no está tende y lo que no está papiá si lo que no está consumir información que no está muerto pero es para nosotros esta cosa negativo ahora la alma también lo llena de cosas negativas No comenzamos a pensar en cosas negativas, no comenzamos a pensar en cosas negativas Entonces, nosotros comenzamos a manejar un buen ejemplo, tal vez, por ver Lo más positivo que por ti es que hay conocimiento de la Palabra de Dios Y que hay que vivir una vida buena Y que hay más cosas positivas, más que hay que comenzar a comer Y que hay que comer, que hay que alimentar Y que hay más que tener palabras motivadoras Y que hay palabras cariñosas, ¿entendés? Pero lo que quiero decir es que la manera de ver si es la versión santa es más fácil Y lo que quiero decir es que la vida de nuestro cuerpo es la cosa que les gustan Y los que nuestros pecados son las cosas que les gustan Les gustan como las personas que les gustan, las personas amigas, las personas, las personas no gustan Y así esta la vida, nuestra vida hemos deseado que la Palabra de Dios Queremos dejar la palabra por las Naciones de nosotros para que el Espíritu se alimenten. Lo que yo comprendo es que la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Dios te ayudó, te bendó y te ayudó a todo lo que hicimos. Para que tengas una vida agradable. Sí, lo que a mí te quería añadir, que también ahora consumimos cosas que están malos para tu alma, el negativismo te ayudó más bajos, y después de sentirlo con un bajos. Pero ahora viene con cosas positivas y bajos, y comienza a llenar. Entonces, eso es lo que Dios te hace con nosotros. Eso es lo que nos ayudó a hacer con nosotros y con eso. Y una manera para que tengas la palabra de Dios, nuestro Papi es el Espíritu alimentar, y el Espíritu alimenta lo bueno y lo bueno, pero lo importante para que el Espíritu alimenta lo bueno. Por ejemplo, hay oraciones, la Biblia, y también hay cantidades cristianas, para que sea lo importante para que el Espíritu crezca y crezca fuerte. Y no se llega a la final de los mensajes. No bailes para que tengas más gente en el Espíritu, en el Espíritu, en el Espíritu y en el Espíritu. No bailes para que tengas más gente en el Espíritu. Entonces, el Espíritu es el Espíritu en el Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu. Y el Espíritu es el Espíritu. El versículo aquí está avisándonos, para no buscar más provecho, sino no estar egoísta, sino ayudar a otro lado con mi prójimo. Si más mi prójimo y ayudarte en todo lo que está haciendo, y me gustaría ayudarte a Dios. Por ejemplo, en la universidad, y la clase tiene mucha, y en la mente no cómoda, y no está comprando, la matemática o qué es lo que está haciendo. Pero, yo puedo ayudar a hacer cuéntas, me ayudarte, y me pausas. Y me ayudaron a un paro, para entrar y ayudarme a explicar. Y eso es lo que está haciendo, y no está egoísta. Pero, no es para que tengas más gente en el Espíritu, sino que en la clase. Yo te sigo en el versículo aquí a todos vos hables. Sigue disfrutando el buen programa. Yo te espero sobre todo el fe. ¡Adiós! No te espero sobre todo el día. En 3, 2, 1, ¡Action! ¿Puedo presentar Gómez? Mi nombre es Rubén Tilaria. Hola, mi nombre es Juvena. André, Caitlán y Karen. Mi nombre es Alicia Ventura. Y Rubén Tilaria, ¿debe por va? Rubén Tlí, ¿puedo confiar en un escuelo que no se ve la gau por va? ¿Cómo te voy a hacer? ¿Cómo te voy a hacer ahora? Ahí puede ser que tú lo puedes recibir, ¿no? Lo mejor, ¿no? Entonces voy a hacer las claves, ¿y hay que hacer? ¿Cantos, no? Ok, nosotros lo mismo en el siguiente, te quiero decir. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, yo ya tengo la clave, ¿qué pasa? ¿Cara lo haré? No, en verdad. ¿Qué tal? No, la Staffordia. No hay ni nada de aquí, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo crees en la boca? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bru? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Quién es el álbum? ¿Eso es el álbum? Sí. Eh, tranquilo. Bajan sabores ya. Oh. ¿Eso es el álbum? Sí. ¿Eso es el álbum? ¿Eso es el álbum? ¿Eso es el álbum? Sí. No, no te más se preocupa. ¿Eso es el álbum? Wow, me gustaría que sea tropical. ¿No? ¿Puedes abrir esta área de la sección de tasting? Para la opción más de... Es en especial de aquí. Y para terminar, me voy a comprar el álbum. ¿Undí bebida, la de la tercera para mi? Aquí. Aquí. Aquí, abajo. Y así. Ya aquí. ¡Hala, chсп orchardos! ¡Hala, chсп! ¡Hala, chсп! ¡Hala, chompito! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, chompito! Estamos aquí empezando nuestro programa. Nuestro manera que yo pude efectuar un recorrido de la película. Este es un buen ejemplo de cómo nos está estimando a nuestro prójimo, por lo que nos tratamos bien, por lo que nos tratamos, por lo que nos tratamos mal, por lo que nos tratamos mal, por lo que nos consideramos como una persona que tiene Cristo. Yo me encargo que lo que nos dice es el marco de estos 30, porque nos estamos en el futuro y por lo que nos estamos en el corazón, y también nos estamos en el futuro en el corazón, y también hay un video clip que nos lo que nos dice en la siguiente, y también nos dice que nos dice que en el futuro, y nos dice como una buena manera, amor, paz, y la sensación de las cosas, es una mala manera que está haciendo el reto, ganas, peak, payable y opimas. Si también me te quiero traer un par de ejemplos de que conoces a mi escuela. En mi casa, en mi escuela, me atienden a mi escuela sin motivo. A mí, personalmente, me arrabe un tiki, pero de eso es una manera que no hay nada. A mí me arrabales, pero realmente no sé quién está haciendo la verdad. Claro que es diferente de la gente, la gente que está haciendo use de pintura, o la gente con mucho señor y su voz, pero de eso no me arrabe, porque no me arrabales a las manos de Dios. Yo también me arrabe eso con un poco, pero quiero decir, pero no sé cómo hacer el reto a Dios porque no me dice nada, ando solamente me margen, pero yo tengo que decirles que en realidad, me voy a ir a buscar el bándiz, entonces, me voy a buscar el bándiz, pero me voy a buscar el bándiz. Me voy a buscar el bándiz, y me voy a buscar el bándiz y me voy a buscar el bándiz, pero me voy a buscar el amor y mi amor, pero… No hay que gritar, sí… Sera Mufufuf Na final me quiero contar con vosotros Ati en los social medias Nuestro Instagram Qtay UXP Curacao Nuestro Facebook Youth Experience Anto también vos podes Subscribe Nuestro YouTube Channel The Youth Experience Anto si vos tenés cualquier duda Hazte un comentario Un mensaje Para donarnos Vos por email Nuestro Yutexperience Curacao Atgmail.com Y hoy mismo Si es que na final Devo programa Y nos ato Puedo Otra edición de Youth Experience, Juventud y Fe. ¡Adiós! ¡Qué sabroso! Esta es la época de la joven. La gente camina en la diferencia loco. Esta es la generación de todos los que están. La joven fuerte, valiente y llena de coraje. La joven que avance el malvado para el medio de la fe de la creadora. La joven que no se lea la Biblia, pero tiene que ir en práctica. Y la experiencia de la vida está más cerca de Dios Soberano. La joven que va a marcar una diferencia entre el país aquí, adelante. La joven que va a ser un ejemplo de palabra, conducta, fe y pureza. La joven, ¿vamos aquí? La joven, ¿vamos aquí? La joven, ¿vamos aquí? La joven, ¿vamos aquí? Gracias.